bueno estoy aquí estoy oyendo algo muy raro y yo creo que me voy a ir de aquí porque hay algo muy raro que está pasando aquí yo yo me voy y no me voy me voy me voy me voy 2 e mira aquí en este lugar me han dicho que hay un reportaje de un han reportado un cobra estoy me voy a quedar por aquí a ver si es verdad bueno vamos a ver y ojalá que no me pique bueno sí pero estoy oyendo algo muy raro y yo creo que me voy a ir de aquí aquí ah ah